Música Pedreño, vemos también al dorsal número 19 Barqueros También por ahí está el dorsal número 8 Enrique Vamos a ver si completamos ese quinteto inicial Ahí está el dorsal número La siguiente fase es donde van a estar 5 equipos y 2 serían Gran Canaria Aunque puede marcar Jacobo, lo ha tenido Jacobo El disparo posterior de Alex y la doble intervención del guardameta murciano En esta buena acción de ataque que iniciaba Iago Socastro Ahora la réplica de Pedreño, la resuelve bien el guardameta Josué Parece que se anima al partido Dos viajes de los equipos de la península a Canaria ¡Oh Alex! Dios mío, las oportunidades que está fallando Para Galdar y vamos a ver porque Albacete lo tiene Ahí está, ahí está Yoni en el primer cambio y el gol El gol de Yoni Batiendo con ese disparo cruzado Al guardameta Ahora no ha estado acertado el guardameta porque el balón le ha pasado Por el gol Y es importantísima de cara a la consecución de la permanencia Cuando ahora pierde la pelota el pozo de Murcia Ahí está Loncho puede marcar la parada y el gol En la carambola el balón se introdujo en el fondo de la portería Ha sido concretamente Laurino El hombre que al rechace del guardameta no pudo impedir que el balón le tocara en la rodilla Las tres y media en el grupo por la permanencia en la primera división territorial masculina 28-24 vencieron los Taday Sánchez Cuando ahora Socastro va a intentar el tercero en este doble penalti Gol, 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 gol Con qué frialdad Lo ejecutó el gallego Que batió al guardameta Con ese tiro raso ajustado al palo Sube el tercero al marcador del Juan Vega Maté Néstor que perdió la pelota Recupera el pozo Ahí está Pedreño Por el centro Pedreño Perdió la bola En la contra del Galdar Qué pena Néstor Cuidado puede marcar ahora Y el gol Ha marcado Bebe Ha marcado Bebe El 3-1 En ese pase Al área Y ahí está Jumilla Galdar Y Puerto Llano Son los que están confirmados Para disputar la segunda fase Repito Con casi toda seguridad Lo digo por las opciones que tiene El Albacete Ojo que puede marcar Pedreño Va a marcar Pedreño El 3-2 Que sube al marcador Del Juan Vega Mateos Hay partido Hay partido En el pabellón Porque Se ha puesto A un solo gol El conjunto Murciano Con este De Pedreño Para dejar apretado El marcador 3-2 Se devuelve la emoción Al encuentro A falta de 14 minutos Por disputar Del 3-0 Hemos pasado Al 3-2 En apenas 6 minutos Esto ha obligado Al técnico Lo que uno Y en la segunda parte De momento Lonchu golazo Golazo Es que no podía faltar No podía faltar El gol De Lonchu Vaya Chupinazo Por la misma escuadra El golazo De Lonchu Para poner El 4-2 En el final 4-2 Vence El Arenas Galdar Que recordemos Se marchaba Al descaso Con un 3-0 Se ponía 3-2 El pozo Pero Una vez más Lonchu Aclaraba la situación Con un golazo Que significaba El 4-2 Para el conjunto Galdense Y roja ¿Por qué? Pero vamos La entrada Como mucho De amarilla Pero roja Directa Carturina roja Se han pasado ¿No? El señor Verdugo Se ha pasado El señor Verdugo Se ha pasado Pero vamos Que para tanto No fue La entrada De Jacobo Si Merecedora De falta Quizás Tarjeta Para el conjunto Murciano Que intenta Aprovechar La circunstancia De esta superioridad Para reducir Renta En el marcador Ahí está jugando Pedreño Bebe Va a disparar Gol El gol El gol De Bebe Pone el 4-3 En el electrónico Se queda un gol El pozo De Murcia El galda Recupera Al hombre Juega Josué Néstor Se ha repalado Néstor Madre mía Juega El galda En ataque Ahí está Caimo Golazo Gol Gol El golazo De Acaimo Para poner El 5-3 En el Marcador Falso guardameta Con Bebe Jugando como falso guardameta Davichín Bebe Pelota para Pedreño De nuevo Bebe Esta es la historia De cada partido El galda Recupera Ahí está Iago Néstor Gol 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 La La recuperación De pelota De pelota El galda Y no ha podido evitar Que el balón se colase En el fondo De la portería El gol De Laurino Pone el 6-1 Pone el 6-4 Capi Capi Que la actuación extraña La expulsión Rigurosísima Con roja directa Del Del jugador Galdense Jacobo Creo que la acción No merecía Ni siquiera Carturina Amarilla Le mostraron La roja Directa Pero bueno Supongo yo Que ante la sanción Hay un vídeo Que aclara Claramente Para mí El error Del colegiado En la expulsión